Oh, Dios. Esa es la canción, ¿no? La canción es la banda, la canción es el ruido. Esa es la canción, ¿no? Y tú verás que soy como tú y tú igual a mi madre. Hey, hey, todo el mundo, escuche ya que traemos la magia de la, de la amistad. Pues somos diferentes como noche al día igual. Pero Twilight cuando nos ayuda, baila, si nos quieres ayudar. A que Twilight tenga su corona, la vez más la santa. Baila, que su muerte sonará. Si nos aceptamos, Twilight su corona así se da. Las manos subirán, eso es un mensaje que tendrán. Subirán, bajarán, si tú nos quieres ayudar. Y en la ciudad, honestidad, brinda amable y la edad. Twilight nos ha hecho ver que podemos ver. La canción es bailarán, 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 bailarán. Tenga tu corona una vez más a saltar, bailar y eso fuerte sonará. Si yo también estamos bailando tu corona sin pensar. La misma voy a hacer, pero no cambiaré. Si tú no eres igual, sé fiel, sé que eres tú. Si conmigo están, las diferencias se irán. Juntos iremos y la escuela vamos a salvar. Canta y grita ya, cascosa y a girar, hazlo hay que cambiar. Puedes intentar, cascosa y grita ya, cascosa y a girar. Cante los waterbots que llenarán. Canta y grita ya, cascosa y a girar, hazlo hay que cambiar. Puedes intentar, cascosa y grita ya. Canta y grita ya, cascosa y a girar. Canta y grita ya, cascosa y a girar, hazlo hay que cambiar. Puedes intentar, cascosa y grita ya. Puedes intentar, cascosa y grita ya, cascosa y grita ya, cascosa y grita ya, cascosa y grita ya.